Con nuestro compañero Quinge Visa, porque se montó un operativo en Puno. Lo terrible de esta situación es que detrás del operativo habían policías suspendidos y además investigados. ¿De qué trata esto? ¿Quiénes son Quinge a esta hora del día? Con todos los detalles. Adelante Quinge. Gracias Pamela, Claudia. Buenos días. Sí, precisamente. Esta información aconteció el día jueves cuando se montó este operativo en la zona de la selva de Puno, en el distrito exactamente de, en este caso, Putina, Punco, fortaleciente a la provincia de Xandia. Es ahí que los ronderos de esta zona intervienen por lo menos a 12 sujetos. Muchos de ellos eran aparentemente policías vestidos de civil. En su intento de retención y que las rondas campesinas buscaban explicaciones y que se identifiquen todas las personas que habían participado en estos operativos a varias viviendas justicas de esta zona de la selva puneña. Fue ahí que en su intento de huir y salvarse de los pobladores realizaron disparos a 10 y 7 en pleno centro de la ciudad, esta localidad de Putina, Punco. Incluso llegando a impactar varias balas a varias viviendas, a cables y también a algunas paredes de la zona. Fue ahí que, bueno, hasta ese momento era confuso la situación. Un día después, la Policía Nacional, el mando policial de la X-Mostra de la Región Policial, brindó una conferencia de prensa y detalló que son seis las personas detenidas, los policías detenidos pertenecientes a la comisaría del distrito, en este caso, San Juan del Oro, porque es la comisaría más cercana. En esta zona no existe comisaría. Entonces, la población dio cuenta, grabó videos y también se logró identificar a otros seis que también se les ve en los videos realizando los disparos y siendo detenidos por la población. Ahí se identificó por lo menos a cuatro. Se trata de Dino, Olarte, Flores, un oficial que trabajaba en una comisaría alejada aquí a nueve horas de la zona. También se encontraba, se encuentran al momento prófugos, ¿no? J.T. Wong Chunga, Elis Ronald Fuentes Quispe, Marlon Abel Porcel Valle. Estos tres últimos estaban siendo investigados por un tema de robo y secuestro aquí en la ciudad de Juliaca. Tenían una medida disciplinaria en parte de la inspectoría y también tenían una medida de restricciones por parte del Poder Judicial. Tenían que comparecer ante el Poder Judicial cada mes por este caso de secuestro. El día de ayer los otros seis detenidos que estaban al mando del capitán Alexander Ayala Parfán fueron trasladados hasta la comisaría en la ciudad de Juliaca y los encuentran siendo investigados en el departamento antidrogas de la ciudad de Juliaca. Recordamos en este operativo regular intervinieron a varias personas y también arrancharon lo que se llama droga y otras armas. J.T. Kinge, ¿y cuál era el objetivo de estos agentes investigados, suspendidos? ¿Qué es lo que ellos pretendían hacer en este operativo? ¿Robar, incautar? Por la modalidad y por los antecedentes de las personas que ya se encuentran prófugas y también los que participaron, los personal policiales de esta zona, el objetivo era incautar droga, incautar, detener a pobladores, porque en la zona de selva hay bastante gente que se dedica a esta actividad ilícita. El objetivo era aparentemente extorsionar a los delincuentes, a estos señores que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Ese era el objetivo. Claro, nunca los iban a llevar a la comisaría, iban a tratar de tranzar con ellos para dejarlos en libertad a cambio de dinero. Exactamente, ese era el objetivo de estos delincuentes, por los antecedentes que se tienen, ¿no? Porque esos, los tres, los cuatro que se identificaron están prófugos de la justicia, ¿no? Y aparentemente habrían huido con toda la mercancía ya incautada, porque los pobladores ya explicaron que había algunos paquetes de pasta básica de cocaína que estaban siendo incautadas. Bien, Kinge, ¿de terror, no? Si parece que delincuentes van al acecho de delincuentes. Gracias por la información a esta hora del día. Desde Puno, vamos a continuar con más, porque en tiempo récord, hablando de la policía, lograron la captura esta vez.